Miércoles de ceniza, un día en el cual cientos de feligreses católicos a nivel internacional dan inicio al primer día de la cuaresma, tiempo de oración, penitencia y ayuno. Es una misión que tenemos todos los católicos en este día. Hoy empezamos el día de las misericordias y primeramente el primero Dios, digamos en esta misa que estamos, primero Dios salgamos adelante de lo que estamos haciendo. La iglesia Santa Catalina de Alejandría en el municipio de Apopa también vivieron con mucha devoción la Santa Misa, en donde asistieron desde niños, jóvenes y adultos. Es el inicio a la cuaresma, la cuaresma son 40 días después de esto, llega hasta el jueves santo, y viernes, sábado y domingo es el triduo pascual, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. La iglesia a partir del siglo VI, la iglesia romana acostumbra a poner la cruz de ceniza dando inicio a la cuaresma, por lo que muchos feligreses del municipio de Apopa se unieron al evento religioso iniciando con una eucaristía. Con imágenes de Douglas Argueta, informó para Norte de Noticias, Jennifer Meléndez.